Hola que tal a toda la gente que nos invita, 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 ¿qué me pasa? ¿Qué? Hola que tal a toda la gente que nos visita a la página de Mujer Comprada, bueno pues yo soy Miri Gareda y estoy interpretando a Francis, Francis, no Francisca, ok, Francis. Y bueno pues básicamente les voy a enseñar un poco de lo que Francis hace para subsistir y mantener su look, ¿por qué? Porque a ella le gusta vestirse así como alternativón, pero todo eso cuesta entonces pues la mejor forma de, ¿cómo decirlo? De mantener, como ya dije, este look y comprarse sus cosas es haciendo pulseritas y collares, que los vende los fines de semana, como ya dije, en Coyoacán, así que un poco de color, ¿no? Y obviamente los hace dependiendo de su estado anímico, ¿no? O sea que el otro día hice uno negro, así que imagínense, jajaja. Acá eres un cacho de este hilo que es como elástico, realmente creo que es como un elástico y de ahí vas insertando todo lo que sean como estas, estas cosas, ¿no? Y depende de las que tengas, ¿no? Y ya le vas dando la forma. Si quieres ser como una marina, mira que tenemos muchas como de estrellas de mar y conchitas y bueno, cosas así. Este está padrísimo, este realmente es como mi favorita y es la que estoy haciendo ahorita, ¿no? Muy colorida. Ah, sí es buen negocio, definitivamente es buen negocio porque, bueno, todo está, ¿no? O sea, en el costo-beneficio porque si lo vendes muy caro, pues no se te van a vender mucho, pero la verdad es que como las que yo hago están padrísimas, pues sí lo valen, ¿no? O sea que sí es buen negocio. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos visita a la página de Mujer Comprada y síganos viendo que cada vez se pone mejor. Bye.